Hola chicos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bueno, les grabo el videito de... para que repasemos cómo poner música y sonidos y exportación, ¿ya? Entonces, bueno, para conseguir sonidos y música y cosas, y obviamente siempre pensando en un... en un prototipo, yo les recomiendo esta página que se llama freesounds.org, ¿ya? Hay de todo, ¿ya? Y para formato prototipo, súper bien, ¿ya? Recuerden que siempre para prototipo nosotros hacemos básicamente algo que llamamos el diseño sonoro, que es básicamente una idea, aunque sea muy vaga, de lo que nosotros queramos, porque así, con esta idea, de como nosotros no imaginamos, se lo podemos pasar a un músico o un compositor y él, obviamente, con sus conocimientos puede entregarnos algo que nosotros le representamos a través de lo que nosotros pensamos que es correcto, ¿ya? Por eso es tan importante el diseño sonoro, por eso en videojuegos y en, por ejemplo, en animación, cuando hacemos los animatics, es tan importante el diseño sonoro, ¿ya? Súper. Yo acá en mi proyecto de juego, como ven acá, lo tengo acá, proyecto 1 videojuegos, en mi carpeta assets, como ven acá, creé una carpeta que se llama música y sonidos y todos los sonidos que descargué, que yo quería ocupar, los puse acá, ¿ya? Como pueden ver, Unity funciona muy bien con WAF y funciona muy bien con MP3, ¿ya? Así que cualquiera de los dos formatos por ahora, en formato prototipo, súper bien, ¿ya? Así que los dejan dentro de su carpeta assets, dentro de una carpeta, yo le puse música y sonidos y ahí dejan todo lo que van a ocupar. Súper. Entonces acá en Unity, como ven acá, ahí está mi carpeta assets, música y sonidos y aquí están los cuatro sonidos que yo descargué, ¿ya? Obviamente les voy a mostrar cómo ocupar estos, obviamente después ustedes pueden rellenar con todos los sonidos que quieran, pero les voy a mostrar más o menos que cómo funciona. Al seleccionar uno de los sonidos, como ven acá en el inspector, bueno, aquí hay varias cositas, pero acá mismo podemos ir como previsualizando. Como ven acá, si yo le pongo play, ahí suena básicamente el sonido, ¿ya? Ahí por ejemplo tengo una canción de muerte, tengo una música de juego y tengo una victoria. Esta básicamente la estaba pensando poner como al zombie cuando me matara, como que pegar un grito o algo así. Como de victoria, ¿ya? Súper. Entonces, vamos con, vamos a partir con la música del juego, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora también, como lo vamos a hacer en el juego, ustedes también lo podrían hacer, por ejemplo, en el menú o en el intro. Bueno, si es que no ocupan video, si es que ocupan alguna imagen en el intro o en el final, básicamente funciona relativamente igual. Ahora, hay muchas formas de hacerlo. Yo le estoy mostrando básicamente como la más cómoda para partir, ¿ya? Entonces, en el hierarchy vamos a crear un GameObject vacío, ¿ya? Un MP. Entonces, vamos a crear acá un MP, un GameObject vacío. Y le vamos a colocar música, música, juego. ¿Ya? Este, y lo dejamos en el hierarchy, ¿ven? Ahí yo creé música, juego. Y en música, juego, vamos a llamar a un componente que se llama AudioSource. Aquí está, AudioSource. Y, como pueden ver, el AudioSource, como pueden observar acá, es básicamente como un equipo de música, ¿ya? Podemos regular el volumen, hacer sonidos tridimensionales, efectos, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, acá, donde dice AudioClip, ustedes van a seleccionar el audio que quieren que suene como la música. Acá apretan el circulito y eligen la música. Yo, en este caso, era música. Y, como quieren que se esté repitiendo todo el rato, porque es como un nivel. Déjenme tirar esto un poquito más arriba. Ahí sí. Como es un nivel, en el AudioSource podemos activar Loop. ¿Ya? Entonces, obviamente, la canción se va a estar repitiendo todo el rato. Veamos si funciona. Y, como pueden ver ahí, ahí está sonando, ¿ya? Y, aquí está el volumen. Podemos bajarlo o subirlo. Y, ahí está funcionando. Bueno, pongamos los sonidos, todos los que les dije, y, después, les voy a aprovechar de mostrar algo que se llama el mixer, el AudioMixer, para que vayamos controlando los sonidos como una mesa de música, ¿vale? Súper. Entonces, con eso ya tenemos la música sonando. Pero, lo que nosotros queremos es que, básicamente, cuando nosotros nos maten, esa música se corte y suene la música de muerte o de Game Over. Puede ser una canción, puede ser una frase que diga Game Over y todo el tema. Así que, vamos a hacer eso primero. Bueno, entonces, vamos a ir a nuestro código de vida. Le vamos a dar doble clic. Ahí está abriendo Visual Studio. Aquí está. Entonces, aquí está. Bueno, yo ya lo tengo cargado, pero se lo aprovecho de comentar. Acá, para llamar a nuestra canción, tenemos que crear dos variables. Acá creamos la variable AudioSource, que, básicamente, es llamar el AudioSource que acabamos de crear en Unity. Entonces, el AudioSource va a estar dentro de la variable AU. Yo le puse AU de AudioSource. Y, básicamente, aquí estamos llamando a un AudioClip. Que yo le puse sonido. Le voy a poner sonido muerte para que quede más claro. Entonces, el AudioSource es para que suene el equipo de música, para que tengamos el equipo de música. Y el AudioClip es para que suene un sonido o una canción de lo que nosotros queramos. Entonces, cuando parte el juego, como ven acá, la variable AU, la rellenamos acá. La rellenamos con el componente de AudioSource. Entonces, ahora, dentro de AU, está todo el AudioSource. Entonces, acá abajito, cuando a nosotros nos matan, ¿no es cierto? Como ven acá, a AU, que es el AudioSource, voy a ocupar una función que se llama PlayOneShot. Que, básicamente, es como reproduce una vez. Entonces, llamo al equipo de música y le digo que del equipo de músico reproduzco una vez. ¿Y qué quiero que reproduzca una vez? El sonido muerte. ¿Ya? Entonces, va a estar sonando la música y va a sonar el sonido muerte. Pero el problema es que las dos van a sonar. Las dos van a sonar. Entonces, lo que podríamos hacer ahora es llamar a la música del juego y desactivarla. ¿Ya? Entonces, para eso, en las variables, acá, yo creé una variable que se llama PublicGameObject y le puse MúsicaJuego. ¿Por qué estoy llamando una variable GameObject? Porque si revisamos nuestro juego, nosotros, al partir este video, nosotros creamos un GameObject que se llamaba MúsicaJuego. Entonces, este MúsicaJuego lo voy a desactivar. ¿Ya? Acuérdense que el MúsicaJuego yo le había dado acá el AudioSource con la música. ¿Ya? Entonces, ese objeto lo voy a desactivar. Entonces, básicamente, ahí lo creamos como variable. Y en el Start, como ven aquí, lo rellenamos. Ahí está, MúsicaJuego. Y lo rellenamos, en este caso, podríamos rellenarlo con un GameObject.Find. Acuérdense que esta función lo que hace es buscar, cuando se ejecuta el juego, el código automáticamente busca el GameObject que se llama MúsicaJuego. Y lo deja dentro de la variable MúsicaJuego. ¿Vale? Entonces, en la parte inferior, acá, yo le estoy diciendo que cuando mis vidas son menores o igual a cero, voy a destruir la MúsicaJuego. ¿Ya? Podríamos destruirlo, podríamos desactivarlo, son muchas formas de... O podríamos meterlo al AudioSource y mutear el sonido. O sea, hay muchas formas de hacerlo. Yo estoy ocupando Destroy para seguir un poco la misma línea que habíamos destruido el Collider, para que básicamente no ocupáramos tantas opciones todavía y sigamos con las mismas para ir entendiendo de a poco. Entonces, vuelvo a repetir, si mis vidas son igual a cero, la música del juego se va a parar y va a reproducir una vez el sonido muerte. Eso es lo que debería pasar ahora. Entonces, lo vamos a probar y veamos qué tal. Ahí está, sonando el juego. Por ejemplo, si voy al enemigo, ahí está. Ahí me pego una vez, me pego otra vez y viene la última. ¿Qué pasó acá? Algo me faltó. ¿Dónde está el enemigo? Ah, claro. Lo que me faltó acá es que a nuestro Hero, que es el que queremos que suene, no lo tenemos, como ven acá en sus componentes, no lo tenemos con un audio source. Entonces, aquí vamos a crearle un audio source. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, vamos a probar nuevamente. Ahí está corriendo. Vamos donde el enemigo. Y ahí abrió una, abrió otra y pegó. Y ahí, como pueden ver, sonó la música de muerte. Y se reinicia y vuelve a pasar todo. Súper. Ya con eso listo, lo que podríamos agregar ahora es que cuando el zombie gane, lo cierto, pegue a este grito de victoria, entonces vamos a ir al enemigo, ¿no es cierto? Este código se lo voy a sacar porque es el antiguo, remove. Y vamos a abrir el código del enemigo, acá. Y es la parte, ¿no es cierto?, que celebra, acá. Cuando celebra, cuando cargamos la animación de victoria, vamos a cargar el sonido en mouse. Entonces acá repetimos lo mismo. Vamos a crear una variable de audio source. De audio source. Y le vamos a poner audio source. No le voy a poner au. Y vamos a crear un audio clip. Y le vamos a colocar sonido. No le voy a poner grito victoria. Acá repetimos lo mismo. Vamos a poner acá, le vamos a decir que au es igual al get component de audio source. Audio source. Ahí está. Y con eso tenemos el componente audio source dentro de au. Entonces vamos a ir a la parte de que ganamos, que básicamente que el monstruo carga la animación de victoria. Y aquí le vamos a decir que au.play one shot. Abrimos punto y coma. Y como le pusimos, le dijimos que se llamaba grito victoria. Entonces esto lo vamos a copiar. Y lo vamos a poner ahí adentro. Creo que escribí mal one shot. Sí, porque es con una O. Ahí está. Entonces cuando gana el player, pierde todas las vidas. Carga la animación de victoria. Y suena grito de victoria. Entonces guardamos. Y volvemos a Unity. Entonces ahora en Unity, a nuestro enemigo, lo cierto, vamos a poner acá audio source. Ahí está. Audio source. Y a nuestro código le vamos a decir que grito victoria, que es la variable que acabamos de crear, va a ser victoria sonida. Entonces ahora, en teoría, debería estar sonando la música del juego. El zombie nos va a matar. Va a sonar el game over. Y el monstruo debería gritar con este sonido. Vamos a ver si funciona. Vamos para allá. Ahí está. Nos pegó una vez. Nos pegó otra. Y ahí viene. Y ahí grito. Súper. Ya está funcionando. Y vamos a ir a las... ¿Qué nos faltan? Las monedas. Creo que era el otro sonido que tenía. ¿Dónde están? Acá música, sonidos. Teníamos... Ah, ya las monedas. Ya a ustedes, obviamente, le pueden poner a las llaves, a la puerta. Bueno, a todos los elementos. Vamos a ponerla en la moneda. La moneda, recuerden, que es un prefabs. ¿Ya? Es un prefabs. Así que... Básicamente... Podríamos ponerle a uno y se repitían todos. Pero, finalmente... El que debería sonar no es la moneda. Debería sonar el player. Porque, finalmente, el player... El que tiene un audio source... Y el que tiene el código de monedas. ¿Ya? Entonces, vamos a ir al player. Acá al hero. Vamos a ir al código monedas. Lo abrimos. Y aquí repetimos lo mismo. Vamos a copiar y pegar lo del... Zombie. Vamos a monedas. Eso lo pegamos acá. Y este va a ser... Sonido... Moneda. Y... Aquí te lo voy a poner audio. Para que no hagan... Algún... Audio S. Le voy a poner. Ahí sí. Bueno, le cambié el nombre a la variable. Para que no me hiciera algún tipo de conflicto. ¿Ya? Y... También vamos a copiar esto... Del... Eh... Del start. Para no estar escribiendo todo el rato. Este le pusimos... Audio S. Ahí sí. Y como ven, acá yo ya lo tenía. ¿No es cierto? Ahí está audio S. Entonces, cada vez que toco una moneda... Lo cierto, le decimos que... Audio S. Va a reproducir una vez... Lo cierto, ahí está el tag. Estoy tocando el tag de la moneda. Va a reproducir una vez el sonido. Yo le puse sonido moneda. Entonces, aquí lo copiamos. Lo pegamos. Y ahí está. ¿Ya? Entonces, esto vuelvo a repetir. Lo pueden hacer por las monedas. Acá abajo... Podríamos poner... Si hay otro tipo de moneda... Le podríamos poner otro tipo de sonido. Ustedes copian y pegan. Básicamente esto. Y solamente le cambian el audio clip. ¿Ya? Así que es relativamente fácil... Hacer esto. Súper. Entonces, vamos acá al código monedas. Ahí está. Entonces, obviamente... Aquí nos pregunta... ¿Qué en el sonido S? O sea, perdón. ¿Cuál es el sonido moneda? Entonces, seleccionamos acá en el circulito... El sonido coins. Entonces, ahora... Cada vez que toque la moneda... Debería sonar en teoría. Ahí está sonando la música. Y... Y como pueden ver... Ahí sonó... Las moneditas que teníamos. Súper. Entonces, ya estaría todo sonando. Hoy... Vuelvo a repetir. Ustedes lo completan. Para que el video no sea tan largo. Lo que podríamos hacer ahora... Es empezar a regular los volúmenes. Porque obviamente se los llegamos... Se los pusimos... Y alguno está muy fuerte. A lo mejor el otro no se escucha. Etcétera, etcétera. Entonces... Lo que vamos a hacer... Yo se los recomiendo que lo guarden... En la misma carpeta de música y sonido. Vamos a crear algo que se llama... Audio Mixer. Ya. Ustedes... Acá en la carpeta le dan clic derecho. Create. Y le dicen Audio Mixer. Ya. Aquí le vamos a poner... Audio Mixer. Voy a poner Audio Mixer. El Audio Mixer... Para que funcione... Ustedes simplemente le dan doble clic. Y ahí tenemos el Audio Mixer. Como pueden ver... El Audio Mixer es igual que todos los Mixers. Que todas las mesas de sonido. Y acá... Por defecto tenemos uno que se llama Master. El Master es... Como dice el nombre... El que va a regular todos los sonidos... De todo el juego. Todos al mismo tiempo. Que es básicamente el Master... Se le llama eso. Que es como el padre... El controlador padre... Que maneja básicamente... Todos los sonidos del juego. Pero nosotros lo que queremos también... Es tener todos los sonidos por separado. Entonces lo que podríamos hacer... Es darle acá abajo... Donde está el Master seleccionado. Le dan clic derecho... Y le ponen... I add child group... Y creamos un... Como un hijo del Master. Por ejemplo... Esto va a ser... Música... Juego... ¿Qué más tenemos? Tenemos... Música... Game over. ¿Qué más tenemos? Tenemos... Sonido... Coins. Y tenemos también... Grito... Victoria. ¿Ya? Entonces ahí como pueden ver... Todos esos... Todos los elementos que yo acabo de crear... Son todos hijos de... El Master. ¿Ya? Como pueden ver acá... Ustedes pueden tomar los sonidos... Y los pueden mover... ¿Ya? Y incluso... Ustedes podrían tomar un sonido... Y colocarlo como hijo... De otro sonido. Entonces si yo por ejemplo... Modifico el sonido coins... Me voy a acercar para que lo vean mejor... Si yo por ejemplo... Modifico el sonido coins... Se va a modificar el grito... El grito de la victoria. ¿Por qué? Porque el grito... El sonido... Lo luce como hijo... Del coins. ¿Ya? Entonces... Eso hay que tener ojo. ¿Ya? Si están sueltos... Van a estar independientes... Pero también podríamos ser padres. En este caso... El único padre que tenemos... Es este que se llama Master... Que va a regular todo... El sonido del juego. ¿Ya? Super. Entonces... ¿Cómo se vinculan... Los sonidos... A estos... Canales? Ustedes van... Por ejemplo... Vamos a partir con la música del juego... Acá lo tengo seleccionado... Música del juego... Y acá en el Audio Source... Como ven acá... Dice... Output... Ahí dice Output... Y como pueden ver acá... Dice que no tiene asociado... Ningún Audio Mixer Group... ¿Ya? Entonces si ustedes lo abren... Como pueden ver... Aquí yo puedo asociarlo... A lo que yo quiera... ¿Ya? En este caso... Como es la música del juego... Voy a... Seleccionar... Música del juego... ¿Ya? Entonces ahí... Automáticamente... La música del juego... Queda asociada... A música del juego... ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos... 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 La del Hero... Tenemos... 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 The Hero... Tenemos... Las monedas... Ah... Ah... Perdón... Acá... El Audio Clip... Este... El sonido de monedas... Lo tengo asociado acá... Al Audio Clip... Entonces... Vamos acá... Seleccionamos acá... Y le decimos que este va a ser... Sonido Coins... ¿Qué más tenemos? Tenemos... Tenemos... Zombie... 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 Ahí está el Zombie... Y... Le decimos que... El Output del Zombie... Va a ser en... Sonido Victoria... ¿Ya? Y... Creo que eso son todos... Si no me equivoco... Sí... Esos son todos... Entonces ahora... Fíjense... Si yo le coloco... Eh... Play... Espérense... Déjame correr esto un poquito más hacia el lado... Expose para... Ya... Entonces si le ponemos Play... ¿Ven? Ahí como pueden ver... Están... Está sonando... El Master... Que... Como les decía... El padre de todos... Y aquí... Actualmente está sonando... Música a juego... ¿Ya? Eh... Por defecto... Les van a salir bloqueados... ¿Ya? Como pueden ver... Yo no puedo mover el sonido de la música... ¿Por qué? Porque aquí dice... Edit in Play Mode... Si ustedes le colocan Play... Ustedes ahí pueden editar... ¿Ya? Y... Pueden activar y desactivar... ¿Ya? Entonces si yo encuentro que la música del juego está muy arriba... Ahí la puedo empezar a bajar... O la puedo empezar a subir... ¿Ya? Entonces aquí podemos ir regulando... Diferentes cosas... Vamos a ver la música del sonido... ¿Ven? Ahí sonó el... Coins... Está súper fuerte... Lo voy a bajar... Y ahí suena un poquito mejor... Lo voy a poner por ahí... Vamos a hacer que me mate el... El zombie... Padre... Entonces aquí debería estar la música de Game Over... Ahí está el grito... Lo vamos a bajar... Lo voy a bajar un poquito por ahí... ¿Ven? Entonces como pueden ver ahí... Nosotros podemos ir regulando... Básicamente cada uno de los sonidos... ¿Ya? Acuérdense que por defecto salen bloqueados... Y... Cuando salgan bloqueados... Podemos apretar este botón... Que se llama Edit Template Mode... Para obviamente modificarnos... ¿Ya? Y ahí está... Así funciona chicos... Así que eso... Espero que... Le haya sido... De su agrado esta parte... Bueno... Y lo último que nos falta... Por terminar esto... Es obviamente... Es cómo se exporta un juego... ¿Ya? Recordar que... Nosotros... En el Project... En los videos anteriores... Nosotros acá... En la carpeta Escenas... Tenemos básicamente... Todas las escenas de nuestro juego... Está nuestro menú... Está nuestro intro... Está el nivel... Y está el final... ¿Ya? ¿Cómo se exporta? Ustedes van acá a File... Build Settings... Aquí está... Recuerden que... Acá tienen que tener... Todo... Todas las escenas... En este caso... Yo estoy en un Mac ahora... ¿Ya? Básicamente... Funcionan igual... Lo vamos a hacer muy general... Así vamos a hacer una exportación muy general... Porque como es nuestro primer juego... No vamos a hondar mucho... Pero básicamente... Vamos a hacer una exportación general... Entonces acá... Donde dice Windows... Mac Linux... Obviamente a mí me aparece Mac... ¿Ya? Ustedes también debería aparecerle... O sea... Ustedes debería aparecerle Windows... ¿Ya? Antes de exportar... Acá en Player Settings... Por ahora... Yo les recomendaría que... Bueno... Péguenle una miradita a esta ventana de acá... Por ejemplo... Donde dice Icon... Como pueden ver acá... Podemos cargar diferentes tipos de íconos... De nuestro juego... Para diferentes plataformas... Etcétera... Obviamente nosotros lo vamos a exportar... Para... Como PC... De escritorio... Ya sea PC o Mac... ¿Ya? Eso es lo que vamos a exportar ahora... ¿Ya? Entonces ahí también podrían ustedes cambiar... O sea... Cargar sus íconos... Acá... Esta es la ventana que sí me interesa... Que tengan ojo... ¿Por qué? Porque... Generalmente por defecto... Si no me equivoco... Está en Full Screen Window... ¿Ya? No me acuerdo si está en Full Screen... O Max Screen Window... Pero una de las dos... Pero el tema... Es que... Ustedes cuando ejecuten... El ejecutable... Se les va a poner pantalla completa al juego... Y no van a poder... Sacar el juego... ¿Ya? Porque todavía no hemos configurado... Algún tipo de escape... De botón escape... Que al apretar escape... La pantalla se achique... O permita... Deshabilitar el juego... O cerrar el juego... ¿Ya? Entonces acá yo les recomiendo... Que por ahora... Exportenlo en Window Width... Eso lo que hace es que... Cuando ejecutan el juego... Queda como una ventana flotante... Así que... Súper bien... Aquí obviamente pueden elegir... Las resoluciones base... ¿Ya? Después vamos a ver... Todas estas cosas... Esos son los que... Como lo básico ahora... Eh... Tampoco hemos hablado de iluminación... En este juego... ¿Ya? Eso lo vamos a hacer... En el siguiente juego... Así que... Dejémoslo en gama... Por ahora... Eh... Y acá... Esta parte también es interesante... Que se llama... Splat Image... Acá ustedes... Como ven acá... Pueden cargar diferentes tipos de... Sprites... ¿Ya? Con los logos de su... De su amigo... Como de su productora... De su grupo... Y lo van cargando ahí... Y acá... Eh... Le pueden dar una duración a su logo... ¿Y qué es lo que hace Unity? Unity básicamente te hace una especie de... Como logo introductorio... Eh... Que funcionan bastante bien... ¿Ya? Si es que no hicieron escenas con logos... Pueden cargarla... También directamente acá... ¿Ya? Y ahí pueden darle algún tipo de animación... Como... Veldolive... Que el que viene por... Por estático... Pueden personalizarlo... O si quieren... Básicamente una imagen... Como estática... ¿Ya? Eh... ¿Qué más? Eh... Creo que eso por ahora... Así que cerramos esta ventanita... Player... Y acá abajo... Eh... Yo les recomiendo que... Apreten Build... No Build and Run... Porque no tenemos ni un smartphone... O... O tablet conectada... Como lo vamos a exportar local... Así que... Apretamos Build... Y aquí nos pregunta... Eh... ¿Dónde queremos guardar? Entonces... En mi caso... Lo... Por ejemplo... Voy a en el escritorio... Le voy a poner... Prototipo... Eh... Uno... Y dentro de Prototipo 1... Eh... Le voy a poner un nombre... Test... Y apretamos Save... Y como pueden ver... Ahí está compilando... Ahí empezó a compilar el... El proyecto... En teoría no debería ser una compilación tan lenta... Porque como no estamos trabajando con iluminación ni nada... Debería ser... Relativamente rápida... Entonces como pueden ver... En mi carpeta... Proyecto 1... Me exportó... Un archivo ejecutable... Que se llama Test... Y si le doy doble clic... Ahí me abrió en otro lado... Ahí está... Ahí está el... El juego... ¿Ven que está como... La ventana flotante? Entonces yo le pongo jugar... Ahí cargaba el video... Que habíamos hablado... Ahí como pueden ver... Carga bastante bien... Y ahí empieza el juego... Ahí está la música... Ahí están los sonidos... Bueno... Obviamente después lo llenamos con más sonidos... Vamos a ver si... Ahí... Y me mató... El grito... Y... Debería reiniciar... Y ahí está... ¿Ven? Entonces ahora vamos a hacer que no me mate... A ver si funciona todo lo demás... Ahí está... Y si abrimos la puerta... Entramos... Y ahí está el final... Y si apretamos... Vuelve al menú... ¿Ya? Si ustedes exportan en Windows... Ya... Lo más probable que aquí hayan otros archivos... Ya... Es normal... Es normal... Estos archivos tienen que estar todos juntos... En la misma carpeta... Para que funcione... Para que funcione... Los que tengan Mac... Obviamente... Es mucho más... Simple la exportación... Y mucho más minimalista... Así que... Te exportas solamente... Un archivo... Así que... Eso pues chicos... Espero que les haya gustado... Y... Como siempre... Cualquier cosa... Me avisan... Que estén muy bien... Chau chau... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!